Muy buenas tardes a nuestros amigos de las redes sociales, de los periódicos El Mañana y la Tarde de Reynosa. Este es su programa Zona Roja. Mi nombre es Edgar Quintanilla, me acompaña. David Silva, buenas tardes. Les hablaremos de los acontecimientos más importantes sucedidos esta semana en la ciudad de Reynosa. El pasado domingo un sujeto se encontraba en compañía de dos amigos en un bar de la zona de Tolerancia cuando presuntamente participaron en una riña. Posteriormente esta persona fue asesinada de al menos un balazo en la espalda. El cuerpo quedó sobre una de las calles al fondo de la colonia Ramos. Esto en la ciudad de Reynosa. Al lugar se presentaron autoridades ministeriales para hacer lo que viene siendo el levantamiento de las evidencias. Posteriormente el cuerpo de este joven a quien se le identifica con el nombre de Pablo M. de 30 años de edad fue trasladado a las instalaciones de la morgue donde posteriormente hicieron la entrega a sus familiares. Este domingo se registró un fuerte accidente sobre la carretera a San Fernando a la altura del ejido Periquitos donde murieron tres personas. El fatal accidente se registró a las 18.45 horas en la carretera San Fernando a la altura del kilómetro 59 más 500 del tramo carretero Reynosa Urracas a 200 metros del ejido Alfonso B. Alfredo B. Monfil mejor conocido como Periquitos. En el accidente participaron un Pontiac donde viajaba una pareja y un vehículo BMW. Las unidades chocaron de frente. El vehículo donde viajaba la pareja terminó volcado mientras que la otra unidad se incendió y la persona quedó calcinada en el interior. Regresando a la información, el martes pasado también por la noche una mujer cuando trataba de cruzar la carretera Río Bravo-Reynosa pues lamentablemente fue embestida por una unidad. La mujer pues quedó sin vida en el lugar de los hechos. Eran las 21 horas cuando se reportó a los números de emergencias que una mujer había sido atropellada en la carretera Reynosa a Río Bravo. Esto a la altura del ejido El Guerreño. Al lugar se presentaron paramédicos de protección civil para tratar de brindarle los primeros auxilios a una mujer de 30 a 35 años de edad quien lamentablemente pues ya no presentaba signos vitales. Posteriormente al lugar se presentaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del fatal accidente. En el lugar elementos de la policía investigadora también localizaron un vehículo. Se trata de un Chevrolet Malibú color gris el cual presentaba evidencias de que había atropellado a la mujer. También se entrevistaron con un masculino quien mencionó ser el conductor de la unidad quien refirió que se quedó en el lugar para enfrentar la justicia de acuerdo a la ley. Y este miércoles por una tarde cuando elementos de la Guardia Estatal ponían a disposición a un hombre acusado de robo se les escapó de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Aunque usted no lo crea se les escapó. Los hechos ocurrieron a las 15 horas en el edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado ubicado en la calle Saltillo y Zacatecas en la colonia Rodríguez. Los agentes estatales y policías investigadores implementaron el operativo de búsqueda y no lograron ubicarlo. El hombre se les escapó cuando les pidió ir al baño. Aunque no lo crean, lo curioso del caso es que el hombre no podía caminar bien porque uno de sus pies estaba gangrenado. Cabe mencionar que esta persona está relacionada a una serie de robos simples, robos con violencia, robos domiciliarios. Por lo que las autoridades están solicitando a la ciudadanía que acudan a presentar la denuncia ya que no cuentan con evidencias que puedan inculparlo en estos hechos registrados en la ciudad de Reynosa. También el pasado miércoles se registró un fatal accidente en la carretera a San Fernando. Una bebé de cuatro meses lamentablemente pierde la vida luego de que se registrara este fuerte accidente. Eran las 17 horas cuando paramédicos de protección civil recibían un reporte. Se había registrado un fuerte accidente a la altura de la colonia Valle Soleado. Al lugar se presentaron elementos de la Guardia Estatal así como elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de este fuerte accidente en el cual participaron una camioneta Ford Escape en la cual viajaba una familia, entre ellas una menor de meses. Esta unidad se impactó prácticamente de frente contra un taxi Nissan Versa, el cual también era tripulado por una familia. Lamentablemente la bebé pierde la vida luego de ser trasladada al hospital 270 para que recibiera atención especializada. Al lugar se presentaron elementos de la Fiscalía General de Justicia para tomar conocimiento de este triste caso registrado en la ciudad de Reynosa. Autoridades ministeriales continúan con la investigación en este caso ya que estaban tratando de resolver, como debe ser, este accidente. De acuerdo a los primeros informes que dan las autoridades, al parecer la camioneta Ford es la que invade carril y se impacta contra el taxi. Sí, lamentablemente pues la hija del conductor de esta camioneta, pues la bebé de cuatro meses, pues pierde la vida. Pues este fue su programa Zona Roja. Recuerden pues seguirnos a través de nuestras redes sociales, de los periódicos El Mañana y La Tarde, donde tratamos de llevarle toda la información oportuna en los hechos policíacos en la ciudad de Reynosa. Se despide su amigo Edgar Quintanilla conmigo. David Silva. Pues recuerden, este es su programa Zona Roja. ¡Gracias!